Buenas tardes a todos y a todos. Vamos a dar comienzo a esta actividad académica, a esta conferencia. Hoy nos invita la reivindicación, resignificación y revalorización del hacking desde la perspectiva jurídica y la defensa legal de los hackers. Hoy tenemos a la doctora Joana Caterina Faliero. Ahora voy a ser muy breve con su currículum, pero bueno, vamos a mencionarlo. Es doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en protección de datos personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático con programas de actualización en Derecho del Consumidor Profundizado y abogada en Derecho Empresarial y Privada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, consultora internacional, asesor y representante legal especializada para Argentina, Latam, Caribe Unión Europea y directora de faliero del estudio jurídico, directora del programa de actualización de posgrado en Data Governance, Data Compliance, InfoSec y Ciberseguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del programa de actualización de posgrado en algoritmos, ética de los algoritmos, perfilamiento, prueba digital y discovery de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, directora del curso independiente de posgrado en InfoSecurity, ciberseguridad, perfilamiento, evidencia digital e identidad digital, vigilancia y el derecho al anonimato del departamento de posgrado de la Facultad de Derecho, la UBA, directora del posgrado Ciberdelito, Hacking y Aspectos Legales de la Evidencia Digital del departamento de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, directora del posgrado del Derecho Informático y Avanzado Legal Tech y Algoritmo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, profesora titular del régimen legal de datos de la especialización de criptografía y seguridad teleinformática y la maestría en ciberdefensa de la UNDERF, profesora titular de la materia de derecho en el ciberespacio del Instituto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas, autora de cinco libros, entre ellos InfoSecurity, seguridad informática, ciberseguridad, hacking y no me sale lo otro, Joy. Bueno, el inglés no es mi fuerte. No te preocupes, Sonia, después vamos a aclarar la frase de Chocan a los Chocan. Bueno, por favor, muchas gracias, le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, como siempre, por la organización y la moderación en estos encuentros, un agradecimiento especial, como siempre, bueno, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por estos espacios para debatir temáticas que obviamente nos preocupan desde nuestra perspectiva profesional, desde nuestro ejercicio del derecho y por lo tanto, bueno, creo que justo el tema que nos convoca tiene que ver con muchas de las cuestiones que nosotras veníamos hablando en materia de otras charlas que hicimos sobre cuestiones tecnológicas y claramente esto de lo que es reivindicar, resignificar y revalorizar una actividad que naturalmente es muy importante para lo que es el desarrollo de la seguridad informática, que es esta actividad que mencionamos del tema del hacking, desde nuestra perspectiva jurídica, nos contribuye y sirve para lograr profesionalmente defender esta actividad desde diferentes ángulos de orden conceptual. Por eso, bueno, la propuesta es esto que les comentábamos, la reivindicación, resignificación y revalorización del hacking desde la perspectiva jurídica y la defensa legal de los hackers. Como punto de partida tenemos que comprender una primera situación que sucede de forma contemporánea que es lo que nosotros vemos desde el ámbito profesional de esta creciente judicialización y persecución que existe de orden legal y también de orden judicial que combate la realización de las actividades que son típicas de investigación en seguridad informática. Y en este sentido es que también tenemos otro acompañamiento de un andamiaje relativo a lo que es la regulación y a la proliferación también de leyes y de diversas cuestiones que también sirven para criminalizar las actividades típicas que constituyan el tema del hacking. Por lo tanto, el hacking cada vez está más cercado, más limitado y claramente quienes lo realizan tienen cada vez mayores temores ciertos de desconfianza respecto del sistema y respecto de las reacciones jurídicas que se suscitan al desarrollar sus actividades normales. Y estas amenazas que les señalo no solamente afectan y aquejan lo que es la industria de la infoseguridad, sino que también afectan a los individuos que están detrás de ellas. O sea, en términos generales, quienes llevan adelante estas acciones se ven perseguidos por el sistema, como decíamos, judicial, legal, de punición, de orden preventivo, y es por eso que empezamos a generar una categoría de sujetos absolutamente estigmatizados y victimizados, que son los hackers, los investigadores en Infosec, los profesionales y los expertos en seguridad en términos generales, y que son víctimas de esta persecución absolutamente equívoca y que son objeto de todas estas presunciones de la ilicitud de su actividad, de la peligrosidad de una actividad que muy por el contrario hace muchísimos, muchísimos beneficios al ejercicio nuestro y por otra parte a la defensa de ciertos derechos de orden civil, como vamos a ver a continuación. Entonces, lo que tenemos que en definitiva hacer, y parte de la intención obviamente de este espacio, es combatir esa reactividad de orden jurídico que actualmente plaga el escenario actual, que sirve para combatir simbólicamente, y también por medios obviamente represivos, el tema de la actividad del hackeo, como si fuera un sinónimo de ilicitud, y defendernos de manera proactiva para crear aquellas condiciones que sirvan para validar este tipo de actividades, en las cuales se pueda realizar esa actividad con las seguridades y las garantías legales suficientes. Desde la perspectiva de la ciberseguridad, siempre el hacking nos ha servido como una herramienta de empoderamiento de los individuos, como garantía también de las seguridades que nosotros mismos reclamamos en los entornos digitales, o sea, parte de cosas que comentábamos en charlas y en encuentros anteriores respecto de las inseguridades, la crisis de confianza, la crisis en materia de privacidad, justamente el hacking combate estas aristas, y sigue siendo un garante de esas libertades en el ecosistema digital, por eso la idea es generar un andamiaje jurídico que sirva para la defensa del derecho a hackear, como un motor de avance de lo que es la actividad en infoseguridad, porque entendemos que no hay nada malo en lo que es la experimentación de orden científico, en lo que es la investigación, en lo que es el testeo, en lo que es la auditoría, en lo que es obviamente el avance de la ciencia en términos beneficiosos, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros muchas veces utilizamos en materia jurídica en cuanto a los términos, al lenguaje, tiene una carga simbólica. Entonces, en términos prácticos, cuando nosotros ejercemos esos mecanismos defensivos de el lenguaje y generar una estigmatización simbólica permanente a través de la sinonimia que se hace de esta actividad con la mera ilicitud, como vamos a ver más adelante, hay un reduccionismo que afecta a quienes desarrollan estas actividades y, por ende, que sirve para seguir perpetrando simbólicamente esa discriminación que les comento, ¿no? Entonces, en términos prácticos, tenemos que partir de la base de que hoy en día la seguridad informática es algo necesario. Hoy en día la seguridad informática es parte de una de las preocupaciones más elementales y las áreas más crecientes que tenemos en los últimos tiempos. Y en este sentido, la seguridad informática no es solamente una preocupación que tiene que ver con la inquietud de orden institucional, organizacional, de quién lleva adelante esa tarea, sino que nos importa desde una perspectiva colectiva, social y hasta humana. Esto lo hemos visto en las parlas previas que hicimos sobre el tema de privacidad, intimidad y protección a los principios relativos, por ejemplo, en materia de datos personales, entre los cuales está el principio de seguridad que emana del deber de la buena fe para nosotros jurídicamente. Entonces, la seguridad de orden informático permite garantizar y asegurar también nuestros derechos en los entornos digitales en los cuales nos desenvolvemos permanentemente, que justamente nos arrastran, pensemos nosotros, que claramente ejercemos, y hoy en día nuestra actividad se desenvuelve cada vez de forma más integrada con lo digital. Y en términos prácticos nosotros desplegamos también un número de actividades muy importantes de todo tipo, de toda naturaleza, que requiere ese prerequisito de seguridad informática como deber de indemnidad que debemos tener asegurado en esos entornos. Y la seguridad informática, desde cuál es el objeto de protección, protege a los datos, los datos y la información, y sin ir muy lejos de los datos, va de la mano nuestra libertad informática y nuestro derecho a la autodeterminación informativa, que tiene que ver con la máxima expresión de lo que es la autonomía de la voluntad en nuestra era de datos, en nuestra era digital. Y justamente todos estos justificativos jurídicos que estamos identificando de manera previa, son claramente los basamentos por los cuales nosotros tenemos que proteger la actividad del hacking como una actividad que es típica, que es característica en el marco de la seguridad informática, de lo que es Infosecurity o Infosec, y que protege y defiende la capacidad autónoma y libre de sujetos especialistas para el reporte de vulnerabilidades que únicamente hacen al avance científico y a la protección de nuestras libertades. Nosotros no podemos permitirnos coartar una actividad que justamente combate uno de los paradigmas que no son claramente eficientes ni valorados en materia de seguridad, que es el tema de la seguridad por oscuridad. Naturalmente han existido muchísimas, muchísimas las tendencias típicas de los sectores, de los proveedores, de impulsar paradigmas como el que les comento, la seguridad por oscuridad pudo haberles servido y serles funcional hasta este momento, pero lo único que hace es desplegar una metodología de control en el entorno digital en el cual se silencian los desperfectos, ¿no? Y las actividades de investigación lo que sirven es para sacar a la luz esos desperfectos, esas cuestiones que ponen en prueba la seguridad informática y el hacking justamente es esa actividad, pone a prueba aquello que se nos presenta de buenas a primeras como seguro, pero que puede ser absolutamente endeble. Y claramente es nuestro derecho saber que nosotros nos encontramos expuestos a esas vulnerabilidades, es decir, el hacking muy por el contrario, en vez de hacer un daño, nos hace un grandísimo favor y por el contrario debería agradecerse de manera sobrada este tipo de actividad que sirve para el mejoramiento científico del estado actual del arte en materia de seguridad. Y esto se refleja en que necesitamos un cambio de paradigma, si siguen existiendo estas visiones preventivas, punitivistas sobre el tema en el cual se demoniza al hacker o al especialista o al experto en materia de seguridad informática o de ciberseguridad y se lo demoniza por sus conocimientos, claramente nos estamos apartando del camino que tenemos que seguir, que es la valorización de su activo como motor social del cambio. No podemos permanecer inertes en esto. Cuando hablamos de seguridad informática, simplemente para resumirlo, por si alguno obviamente no tiene estos conocimientos de base, nosotros protegemos la disponibilidad, la integridad, la autenticidad, la confidencialidad y el no repudio de la información, de los sistemas, también la privacidad, la confianza y cuando nosotros aplicamos técnicas de seguridad informática, que también se lo utiliza de manera sinonímica con el vocablo de ciberseguridad, referimos a conjuntos de políticas y de acciones que se utilizan para proteger no solamente las redes, sino también los ordenadores, todo lo que es hardware, los dispositivos, la información y los datos almacenados y también en tránsito. De cualquier tipo de situación perniciosa, lo que serían los accesos, las modificaciones no autorizadas, el robo, la interrupción de las comunicaciones o cualquier otro tipo de amenaza. Por ello, el rol, el rol, la importancia que tienen nuestros días en esta era de datos de la que hablamos tanto y poco, poco se conoce, en el fondo tiene que ver con lo que es el objetivo y la meta última de proteger la información, los equipos informáticos y tener mecanismos de respuesta ante los incidentes en materia de seguridad. Pero como también hemos charlado en otras oportunidades y en otras conferencias, no nos basta en esto con tener capacidades reactivas. Y es ahí donde los hackers empiezan a tener realmente un rol protagónico, porque si nosotros aguardamos que los ciberincidentes ocurren, claramente tenemos una situación que se materializa con la explotación de una vulnerabilidad que se pudo haber descubierto y que se pudo haber evitado. Entonces, cuando nosotros nos referimos al reflejo o correlato jurídico de esos deberes, estamos pensando en los principios tradicionales de prevención, de precaución y de proactividad. O sea, prevención de que si nosotros sabemos que una actividad es riesgosa, tal como lo es la actividad del procesamiento de datos y el procesamiento de información, la actividad informática en definitiva, estamos frente a una actividad que hace uso de la máquina como elemento, una actividad económica de orden riesgoso, que claramente tiene un alia, que se puede materializar en cualquier momento, que no lo haya hecho hasta el momento no significa que sea invulnerable. Y en este sentido, cuando nosotros pensamos en la aplicación de ese principio de prevención, es atender al hecho de que tenemos actividades riesgosas y que lo que tenemos que hacer es minimizar el impacto de esos riesgos que ya hemos identificado, que ya son conocidos, porque no podemos extraer la actividad informática de nuestras vidas en esta civilización. O sea, ya se ha avanzado lo suficiente como para que no pueda retrocederse en ese cambio de orden histórico, cultural, científico y demás. Por lo tanto, frente a esos hechos inexorables que ya están entre nosotros, tenemos que trabajar en minimizar los efectos negativos. Y dicho esto, el principio de precaución nos habla de aquellas cuestiones sobre las cuales todavía no tenemos la certeza del riesgo y por lo tanto esa falta de certeza científica respecto de la situación relativa al riesgo no nos puede optar a tomar medidas de carácter preventivo que sirvan para neutralizar la posibilidad de la ocurrencia del daño. Entonces, desde nuestra perspectiva jurídica clásica, la seguridad es un bien jurídico de carácter indivisible, de goce potencial indeterminado, que responde y es un derivado natural del deber y yo fundamental de la buena fe, de nuestro principio general del derecho de la buena fe, que tiene que ver con las legítimas expectativas objetivas y que puedan mantener indemnas tanto desde lo patrimonial como desde lo extraeconómico. Y ha tenido a lo largo del tiempo la seguridad un abordaje normativo creciente desde el primer reconocimiento explícito que le encontramos en la Constitución Nacional, en el artículo 42, a partir de la reforma del 94, cuando se patentiza el tema de la seguridad en el marco de la relación de consumo. Luego también tuvimos la regulación específica de la Ley de Defensa del Consumidor, sobre la cual volveré luego, porque el hacking increíblemente tiene una relación bastante íntima con lo que es el tema consumeril, increíblemente, y podemos claramente verle una utilidad desde esa perspectiva disciplinar, una función concreta a los efectos del derecho de consumo. Y luego de la regulación propia en materia consumeril, tenemos todo el andamiaje típico, tradicional, que ya hemos conversado en encuentros previos en materia de protección de datos personales, que nos lleva a la definición del principio de seguridad del artículo 9 de la Ley 25-36 de protección de datos personales. No me voy a detener actualmente en lo que se refiere al proyecto de reforma, en el que obviamente saben que no comulgo con determinadas ideas en relación a lo que, el desastre que se va a hacer en materia de bases legales de tratamiento, quitándole la categoría de principio al consentimiento informado del titular del dato, pero las cosas notorias en relación a las mutaciones que va a sufrir el tema del deber de seguridad es que se va a incluir, al igual que el RGPD, la definición de lo que es un incidente en materia de ciberseguridad, y luego el deber de notificación y comunicación de los incidentes de seguridad de una manera bastante desordenada, porque a contrario censo de lo que se pretenderá acá a futuro, el RGPD regula la notificación separada del deber de comunicación de los incidentes de ciberseguridad, y por otra parte lo hace de manera mucho más completa y más clara en cuanto a su redacción. A nivel local también tenemos regulación nosotros de las medidas de seguridad, históricamente esto estaba regulado por la disposición 11 del 2006 de la entonces Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y esto actualmente sigue siendo regulado misteriosamente y sin haber sido actualizado por la resolución 47 del 2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Y en términos sintéticos, para no detenerme sin ninguna utilidad en la regulación local de lo que es la obligación de notificar o los data reach o security reach, simplemente de manera sintética, recordar que sobre estas cuestiones ahora pesa el tema de la notificación, de la comunicación, sobre todo porque valoramos, y esto es un cambio realmente de punto de vista ideológico que sirve para entender también cómo tiene que mutar el dogma relativo a la estigmatización de la actividad del hacking, en relación a que ahora nosotros ponderamos en el ecosistema del tratamiento de la información y el tratamiento de los datos, la transparencia informativa. Esto es, si vos tenés brechas de seguridad, si tenés algún incidente de ciberseguridad, tenés que transparentarlo, tenés que informarlo a la comunidad, tenés que informarlo a la autoridad de aplicación, ya no se valora el hermetismo, el sellar la ocurrencia de incidentes o el descubrimiento de fallas informáticas por el uso de andamiajes estructurados, de non-disclosure agreements o convenios de confidencialidad, por lo tanto esa perspectiva jurídica, defensiva, clásica, ya no rige en la industria. Es por eso que nosotros también tenemos que seguir adaptándonos jurídicamente a esos cambios de paradigma que ya tomaron lugar, ya tienen un lugar asentado entre nosotros y que de hecho muchas veces ya se han visto reflejados en los cuerpos normativos más recientes, más frescos y que se siguen a nivel internacional con la mayor incidencia como es el ejemplo del GDPR. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones que tenemos subyacentes de orden jurídico-técnico que unen estos dos mundos entre lo que es la seguridad informática y las preocupaciones y tensiones jurídicas en materia de las posibles afectaciones de derechos que nos preocupan obviamente a nosotros como abogados en nuestro ejercicio y que nos serviría claramente tener el auxilio del hacking como actividad permanente para mejorar todos estos puntos que les voy a comentar a continuación. En primer lugar tenemos una sociedad que parece no hacer de manera rutinaria los estudios en materia de impactos en datos personales, o sea, parece que no tenemos ese buen hábito establecido a nivel sociocultural, tampoco tenemos una cultura de ciberseguridad adecuada, sin perjuicio de lo que comentaba justo en una charla que he dado el viernes facultad de derecho de la UBA, que estará posteada luego también en YouTube. En relación a esto comentábamos la temática de la opacidad sobre la transparentación de situaciones de orden ciberdelictivo y de situaciones relativas a ciberincidentes. Y nosotros no tenemos una estimación adecuada a nivel local de lo que verdaderamente ocurre y las lesiones que se están viendo en materia de estas cuestiones. Entonces al no tener esos números transparentados claramente no tenemos tampoco la capacidad de desarrollar de manera adecuada las políticas que sirvan para enfrentar esa fenomenología. Y por otra parte tampoco la industria se ve incentivada a realizar las auditorías en ciberseguridad que sean adecuadas para realizar la búsqueda proactiva de la existencia de vulnerabilidades para que las mismas no sean tercerizadas a los conejillos de indias que son los usuarios, los consumidores, los titulares de los datos. Y esa transferencia que existe en materia de responsabilidad jurídicamente es justamente lo que nosotros como abogados tenemos que salir a defender y a solucionar en la conflictividad jurídica que se termina judicializando en este tipo de escenarios. No se previenen entonces los incidentes en materia de seguridad. Tampoco se estimula la búsqueda activa de vulnerabilidades ya sea por agentes propios o agentes externos. Es decir, si nosotros matamos al mensajero, matamos al hacker que voluntariamente nos demuestra que algo que nosotros tenemos es inseguro, claramente el ecosistema entero va a estar totalmente desestimulado de participar en esa búsqueda altruista de vulnerabilidades. Y no se ejerce esa responsabilidad proactiva, de carácter dinámico que se debería ejercer. Tampoco se procede a indemnizar de manera plena e integral. No porque nosotros abogados no logremos que los casos judicializados se indemnicen de manera plena e integral, sino porque muchas veces el proceso revictimiza a aquellas víctimas. Y por lo tanto las víctimas no son capaces de finalizar un proceso judicial, tal vez en condiciones, no tienen el tiempo ni la disponibilidad de dinero para poder llevar adelante la defensa de sus derechos. Y por otra parte, porque muchas veces también existe la creencia en el colectivo de que esas cuestiones no son indemnizables o que esos daños deben ser resistidos por estar en sociedad. Es decir, más de una vez a nosotros letrados nos enfrenta la situación de personas que se acercan hacia nosotros buscando obviamente y procurando justicia en determinadas situaciones, pero también vemos todo otro universo de sujetos que creen que esas cuestiones naturalmente no merecen ningún tipo de tratamiento y que realmente subdimensionan la importancia de sus propios derechos porque se les ha hecho creer que su privacidad no vale, que la seguridad de sus datos no valen y que por lo tanto no tienen derecho a reclamar. Muchas veces los abogados tenemos ese rol de iluminar la existencia de determinados derechos que son habitualmente ignorados. No, en realidad tenés derecho a reclamar, tenés un derecho reconocido sobre estas temáticas. Y al no existir una informática de orden regulado, al tener también de alguna forma subdimensionados los roles técnicos mismos en las autoridades de aplicación, y al no existir una seguridad informática de carácter total, los incidentes, las vulnerabilidades son una amenaza constante, latente, de todos, de todos los días. Entonces, en términos más sintéticos, la importancia esencial de mantener adecuadamente a raya el tema de la seguridad informática es que, en definitiva, se protege el activo intangible que de mayor valor tenemos nosotros en nuestros días, que son los datos, que son la información, y que vemos que frente a ello hay un crecimiento absolutamente exponencial de las actividades y las complejidades que tienen estas actividades para ultrajar estos activos. Entonces, tenemos que volver a redibujar las preconcepciones jurídicas que nosotros tenemos, que justamente dieron lugar a la estigmatización totalmente innecesaria y perjudicial de ciertas actividades que justamente colaborarían en mejorar este ecosistema que nosotros notamos que se está llevando puestos derechos de manera permanente y que está generando una dañosidad cada vez más elevada. El hacking como actividad es, y tenemos que reconcebirla, como una herramienta de progreso totalmente básica que deberíamos rescatar, porque es un engranaje fundamental de lo que es el proceso de mejora continua en lo que es la actividad de ciberseguridad. Ahora bien, pasamos a las vulnerabilidades que justo es lo que allí estaban preguntando en el chat. Cuando nosotros hablamos de seguridad informática, creo que les ha quedado claro a todos que nos estamos refiriendo a un proceso de orden dinámico, un proceso que es continuo, que es permanente, que no tiene descanso, y que requiere de elementos de orden formal, de orden práctico, de orden organizacional, que tiene alguna suerte de manifestación de orden continuo. Nosotros no podemos dejar de trabajar en algún momento, suspender el trabajo en ciberseguridad, tiene que ser permanentemente monitoreado, también optimizado y también auditado y controlado. Entonces, dicho esto, pensando en la seguridad informática como proceso, tiene que hacer uso de la mayor cantidad de actores y la mayor cantidad de roles que puedan, en el uso de esa colaboración y de ese tramado de roles y funciones, lograr la mejor protección de ese bien jurídico subyacente, que es la indemnidad de orden informático. Entonces, en definitiva, esa seguridad informática procura el respeto por ese bien jurídico a través de diferentes dispositivos, diferentes medidas, y en relación a esto surgen diferentes niveles de responsabilidad. Nosotros ya habíamos hablado previamente de lo que era la responsabilidad proactiva, y en materia de pensar en los proveedores y en los sujetos que justamente ustedes mencionaban en charlas, las empresas que naturalmente son quienes reciben esos informes de vulnerabilidades, tenemos responsabilidades de orden precontractual, contractual y postcontractual, porque pensemos que las empresas colocan productos y servicios en el mercado, productos y servicios que debieron haber sido previamente testeados y que no deberían representar ningún peligro para sus usuarios, ninguna amenaza, no deberían alterar el normal deber de indemnidad que se les debe asegurar a los usuarios, a los consumidores, en las condiciones normales de uso de esos productos y servicios, llamémosle hardware o software de cualquier variedad, sistema, base de datos o lo que fuera. Entonces, naturalmente, en los tiempos que corren, y ya con el auxilio de esta disciplina que les mencionaba a nivel consumerín, tenemos un incremento de la concientización sobre la necesidad de mitigación de los incidentes, una percepción diferente sobre la incidencia de los mismos, el hecho de que tenemos que gestionar estratégicamente los riesgos y que hay que controlar de alguna manera la actividad empresarial. Entonces, pasamos al tema de los aspectos generales de la actividad del hacking, porque nosotros de manera legal y judicial terminamos de alguna forma estableciendo ese sesgo negativo simbólico sobre el cual se operó arriba de la imagen o lo que llamamos el imaginario de los hackers. El sesgo negativo existente en la actualidad y que ha servido justamente para justificar esa penalización y estigmatización es que se ha limitado a realizar una simplificación del hacking sobre lo que es el concepto de piratería informática, lo que no ha servido desde el punto de vista simbólico y, por otra parte, también desde el punto de vista de la penalización de carácter preventivo. Ya hemos sabido la cuestión de la utilidad del hacking que ya señalábamos en relación al bien jurídico o seguridad. Y eso nos mete de lleno en algo que sirve para separar conceptualmente el tema de un vocablo que tal vez está entre nosotros y que poco se cuestiona, que es el tema del hacking ético. Yo siempre señalo el tema de que la ética y el hacking tienen que ser asuntos separados. ¿Y por qué? Bueno, porque los hackers tienen una ética y esa ética se llama ética hacker, pero no existe tal cosa verdaderamente desde el punto de vista conceptual estricto de qué es hacking ético. O sea, cuando hablamos de hackers, es un grupo que se autodenomina de esa manera, es decir, son individuos que se autodenominan de esa forma y son personas que se dedican ya sea a programar de manera entusiasta, a poner en común ciertas informaciones que descubren, o sea, pensando en el bien colectivo, pensando en el bien común, porque piensan en la naturaleza justamente ética de compartir el desarrollo de sus competencias, algo que tal vez muchas veces también los letrados deberíamos aprender, como hemos visto en el caso de ciertos desarrollos de disciplinas jurídicas complejas de nichos, muchas veces se ve esa opacidad informativa y esa cuestión de no compartir los conocimientos de las especialidades cada vez más cerradas o de nicho. Y esto por el contrario, la ética hacker promulga totalmente lo opuesto, el compartir la competencia, las pericias que se tienen sobre determinadas cuestiones, es avalar el tema del acceso libre a la información, a los recursos, o sea, la idea de compartir y colaborar. El hacking no tiene género, también es una cuestión bastante interesante, es una comunidad que está bastante alejada de esta cuestión, a pesar que obviamente la operación de orden simbólico siempre opera sobre generar esta cuestión de traer las temáticas de género al área del hacking, realmente el hacking no ha tenido desde sus albores, sin prejuicio obviamente, que se contamina con las cuestiones sociales con las que se contamina cualquier asunto social, el hacking no tiene género, la nota característica de esta actividad es la curiosidad, la inquietud, la creatividad, la necesidad y la búsqueda de compartir cosas para bienes superiores con utilidad social. Entonces la única motivación realmente que uno le encuentra a este tipo de actividad desde el punto de vista científico es el hecho de compartir conocimiento y de mejorar ciertos bienes jurídicos que se entienden obviamente como fundamentales y no es la explotación económica como muchas veces se busca reducir esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que componen la ética hacker? para que ustedes entiendan los basamentos desde el punto de vista colectivo, comunitario, en el cual los principios filosóficos o colectivos, morales y éticos que tienen estos grupos persiguen, que son muy contrarios a los que muchas veces se les han hecho creer a todos en relación a lo que muestra tal vez el imaginario de Hollywood o mismo el imaginario de la persecución cibercriminal que muchas veces vemos reflejadas en los medios masivos de comunicación cuando transmiten estas noticias sobre estigmatización de sujetos que realizan actividades dedicadas a la seguridad informática, ¿no? Entonces, en términos sencillos, la ética hacker busca ciertos principios como tales son la curiosidad, la libertad, la verdad, la igualdad, el libre acceso a la información, el software libre, la flexibilidad, la informalidad, la accesibilidad, la no censura previa, la libertad de expresión, la autonomía de la voluntad, la seguridad, la privacidad, el anonimato, la no discriminación, la conciencia y responsabilidad social, la lucha contra la corrupción, los valores democráticos, el antiautoritarismo, la participación ciudadana, la representatividad, los derechos humanos, la lucha contra la hipervigilancia masiva, la lucha contra el perfilamiento, entre otras cuestiones. Todo lo que les he comentado recién son valores, creo que son claramente positivos desde el punto de vista jurídico y mal podemos anular la existencia de la ética hacker que es preexistente a esta acción que hemos desarrollado de orden punitivista extremo de después caracterizar al hacking como hacking ético y pensar en que puede llegar a existir un hacking no ético. El hacking es, desde un punto de vista práctico, una cuestión cuasi de orden neutro en ese sentido. Y la definición que nosotros tengamos, obviamente, de la palabra hacker o de la palabra hacking es lo que va a determinar también la visión sobre qué vamos a hacer sobre esa actividad y sobre los sujetos que desarrollan dicha actividad. Entonces es por eso que tenemos reacciones tan totalmente, diametralmente opuestas y diferentes en relación a estos idearios e imaginarios. Hay diferentes tipologías, esto que nos encanta a los abogados de generar tipologías de hacking y es por eso que muchas veces en el derecho informático, en materia del estudio de cuestiones relativas a la ciberdelincuencia o los ciberdelitos y demás, bueno, se hacen estas taxonomías totalmente artificiales para, bueno, generar alguna separación conceptual entre aquellas cosas que nosotros desde el punto de vista jurídico permitimos de cuáles no y algunas otras cuantas las adoptamos del ámbito técnico en esta generación de taxonomías híbridas que tienen funciones jurídicas, que tienen funciones también simbólicas y que tienen ciertas funciones de divulgación de orden científico. Y es así como las tipologías más frecuentes que se señalan en materia de hacking hablamos de los colores de los sombreros de los hackers, que esto es algo totalmente conocido en el folk de este tema, y se habla de los hackers de sombrero blanco, aquellos que son éticos y que son lícitos, los de sombrero negro son maliciosos e ilícitos, ¿no? Con toda la estigmatización que genera la utilización de estas caracterizaciones y los de sombrero gris. Los sombreros gris, bueno, pueden ser no maliciosos pero hay un límite sobre las cuestiones que realizan y un sesgo también característico sobre la capacidad que tienen tal vez de convertirse o no en hackers de sombrero negro y es así como nosotros generamos un área absolutamente insegura desde el punto de vista jurídico para aquellos que denominamos hackers éticos. Porque el hacker ético puede tener bien dos finales a su historia desde nuestro punto de vista de sistema jurídico, que es, por un lado, se le puede agradecer y hasta darle una recompensa por lo que ha realizado y del otro lado también lo puede recibir en el otro extremo una denuncia penal y un allanamiento. Son muy diversos los finales y realmente esa situación genera una inseguridad jurídica atroz para el que desarrolla esa actividad. Las otras calificaciones, en las cuales obviamente por razones de brevedad del encuentro no voy a seguir profundizando, son las de los hackers de sombrero rojo, los de sombrero azul, los de sombrero verde, los script kiddies, los suicide hackers y los hacktivistas o los conocidos hackers que además de eso desarrollan tareas de activismo. Entonces, en definitiva, desde el punto de vista lingüístico, ¿no? De la semántica, de cómo utilizamos la palabra, la mutación lingüística facilitó este reduccionismo de aprovechar sinonímicamente el término hacker con esto que mencionamos de ciberdelincuente, pirata informático y demás. Lo que tuvo obviamente un impacto de orden regulatorio, que encima fue acompañado desde el punto de vista político, o sea, de la toma de decisiones políticas en torno a este tipo de actividades. Porque, naturalmente, si nosotros realizamos esos reduccionismos de orden simbólico, político, cultural, sucede que la actividad en sí misma del hacking no es funcional al sistema, porque al señalar las fallas del sistema, claramente el sistema lo que va a procurar es neutralizar esa situación totalmente anormal a través del castigo y la punición, que son los mecanismos moduladores máximos que nosotros conocemos y disponemos en nuestros sistemas jurídicos. Y es por eso que en el mundo han proliferado un montón de situaciones. Las situaciones de punición, efectivamente, donde los sistemas regulatorios han generado figuras específicas que castigan este tipo de acciones, y tantas otras figuras que, de orden complementario, castigan otras cosas anexas, como ser, por ejemplo, la utilización de herramientas de privacidad o la utilización de herramientas de anonimato. Y al mismo tiempo, desde el punto de vista social y desde el punto de vista organizacional y administrativo, en las autoridades de aplicación y también en el imaginario, de orden actual y contemporáneo, muchas veces existe una contratendencia simbólica de adueñarse del término, y justamente quienes actualmente están ocupando el posicionamiento de adueñarse del término y de las conductas y comportamientos que habitualmente se le adosaban a los hackers, justamente son quienes históricamente siempre los han combatido. Entonces, nosotros vemos cómo muchas veces se ha visto una migración del imaginario y de la idea, de la ética hacker y mismo del simbolismo de la actividad, desde un punto de vista social, justamente a manos de quienes se han encargado de neutralizar previamente dicha actividad. Es decir, esto es algo parecido a, exterminamos al verdadero resumen social que realizaba este tipo de actividad y una vez que se ha generado ese vaciamiento simbólico, me adueño del término porque ya nadie ocupa esos espacios simbólicos en la sociedad, y ahora justamente esos espacios simbólicos están siendo operados por quienes antes justamente eran los que principiológicamente los hackers se oponían. Es decir, cómo hoy en día podemos tener tal vez en el imaginario hacker sujetos que realizan actividades que son propias de ecosistemas de hipervigilancia y control. Es justamente lo que los hackers por la defensa de las libertades individuales históricamente se oponían, ¿no? Y naturalmente hoy en día identificamos cualquier cosa por hacker porque claramente se ha vaciado de significado real el término, ¿no? Y dicho esto, no existen, no existen en definitiva conceptos absolutamente consensuados sobre qué es un hacker bueno y ético. El sistema lo que genera es esta ideación de que existe algún género de hacking que es el permitido y mejor comparativamente a otros, que son obviamente conceptos y ejercicios no hegemónicos del hacking a los cuales la sociedad y el sistema jurídico debería proponerse combatir. Lo que es muy errado, porque la actividad realmente es una actividad de orden científico, ¿no? No existe tal cuestión, está absolutamente forzada. Entonces, cuando hablamos de hacking y que algunos han desarrollado no solamente la temática de la eticidad del hacking, sino también el desarrollo de otra teoría que sigue el mismo tipo de coincidencia en cuanto a tener que adosarle alguna caracterización al término, han sido los que desarrollaron el tema del hacking también de buena fe. O sea, no solamente la existencia de la variación sobre el hacking ético, sino también el hacking de buena fe como hacking permitido. Y en definitiva siempre, siempre redunda en el mismo tipo de actividad que no necesitaría ni la palabra ética ni la palabra buena fe para ser permitida por el sistema, que es la actividad altruista del reporte de fallas, del reporte de vulnerabilidades, del reporte de brechas, de manera no solicitada, pero que sin mediación de ninguna forma del objetivo último de explotación económica o de explotación maliciosa de la información o de los datos subyacentes. Por lo tanto, el resumen de esta falacia del hacking ético es que tanto el hacking como la ética tienen que ser asuntos separados. O sea, hay cosas que en nuestro sistema se entienden como éticas legales y no éticas legales al derecho, por lo menos a nuestro ámbito, solamente le interesan las cuestiones que son legales para distinguir de aquellas que son netamente ilegales. Y la comunidad hacker siempre, siempre ha apoyado todos los actos de carácter ético. Y lo único que hemos visto que sí a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, con el advenimiento de la sociedad de hipervigilancia y control, ha hecho, en la comunidad entera de hacking, ha sido luchar por reformar todas aquellas políticas que son relativas a aquellas cuestiones que, sin perjuicio de ser éticas, nuestros sistemas actualmente consideran ilegales porque han procedido a punitivizarlas. Pero de ninguna manera se conceptualiza o se identifica con la cultura y con la ética hacker la temática de lo no ético. No es identificatorio y de hecho es muy repudiado y reprochado por la propia comunidad, de allí que siempre, desde los albores, han tenido un nombre destinado específico a quienes rompen las reglas y quienes hacen cosas de mala fe, que ha sido el término cracker o de pirata informático que vulgarmente conocemos. Entonces, en relación a esto de los reportes de las vulnerabilidades, la cuestión se ha reducido naturalmente al debate de lo que es la divulgación responsable o irresponsable. Responsable and irresponsible disclosure, que son las temáticas típicas, tradicionales, que se debaten en torno a cómo reportar la vulnerabilidad descubierta. Cuando un hacker encuentra una falla, una vulnerabilidad, una brecha digital, lo que se espera es que informe y que comunique a la organización que sea proveedora o propietaria de ese software, de ese hardware o de lo que fuera. Y en función de ello, también lo que uno espera es que, del otro lado, quien es propietario y recibe ese reporte, actúe en consecuencia del mismo. Es decir, no solamente agradezca, sino que proceda a la corrección de esa falla. Lo que se entiende, en términos generales, por lo que es divulgación responsable, es que la misma se haga en un contexto de carácter privado, en un contexto controlado, en el cual se le dé la oportunidad, justamente al que es proveedor o propietario, de corregir la falla que se apunta, la falla que se señala. Es decir, en términos generales, lo que hace el sujeto es contactarse con el responsable de seguridad o contactarse con alguien de la empresa para señalar la existencia de la vulnerabilidad. Por lo general, se le da un plazo para realización de las tareas pertinentes para la mitigación y contención de esa falla y de la corrección de la misma. El hacker hasta puede colaborar con ello y dar ideas, es decir, cooperar en ese proceso. Y, de modo también ritual, lo que se procura en ese tipo de procesos responsables es que, naturalmente, como la actividad que se realiza en materia de hacking tiene un valor de orden científico, de la misma manera que nosotros realizamos artículos de doctrina, los papers científicos en relación al descubrimiento de fallos, de vulnerabilidades, es una actividad de orden profesional y que muchas veces tiene su correlato tanto en lo académico, en la divulgación científica y en su comunicación pública, en encuentros tales como el que estamos compartiendo en el día de la fecha con una temática así. Por lo tanto, en forma de agradecimiento, muchas veces la organización proveedora o propietaria del hardware software lo que tiene que hacer es darle un plazo para que el ego del cual pueda divulgar el descubrimiento o el hallazgo porque ya no tiene relevancia, no va a tener ningún tipo de impacto porque ya se ha procedido a su corrección. Eso es lo que nosotros entendemos por divulgación responsable y eso es lo que espera la industria como proceso controlado en relación a la divulgación de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades, pensemos, que tienen un ritmo, un ciclo de vida absolutamente propio que viene desde el nacimiento de la misma, sigue con el tema del descubrimiento de la vulnerabilidad, la divulgación, la revelación de la misma, la corrección de la vulnerabilidad, la publicidad que se da en ese instante que les comento en el cual se le autoriza al hacker realizar la publicación científica o la noticia de orden académico o de difusión en medios masivos de comunicación, el descubrimiento de la falla, y lo que sigue con la codificación de la misma y finaliza obviamente con la muerte, el cierre natural de lo que es la vulnerabilidad. Pero además de los sistemas de divulgación responsable, claramente también existen otros sistemas, los de no divulgación, que son también alternativos, los de divulgación total y los de divulgación limitada, que son un poco más controversiales. Claramente el de no divulgación persigue en este sentido un conocimiento que no llegue al público, por lo tanto no apoya el tema de la transparencia informativa. El de divulgación total puede verse o observarse desde un punto de vista jurídico como descuidado, y por el otro extremo el de divulgación limitada, que implica compartir una cantidad reducida de información al respecto de la vulnerabilidad en el grupo más reducido posible que se tenga de individuos, tampoco propende a un equilibrio razonable entre lo que es el descubrimiento de la falla, la transparencia informativa que se tiene que velar en relación a estas cuestiones. Pero, como no existen mecanismos legales y no existen consensos legales sobre cómo proveer estos canales de comunicación abiertos con los proveedores, con los dueños, existe este tema de que el hacker muchas veces se enfrenta a un canal que puede ser exitoso o no de comunicación. Y en el caso de que la comunicación falle, naturalmente es un problema de orden jurídico el saber la existencia de una falla, el saber conocer la existencia de una vulnerabilidad y dar cuenta que el tiempo pasa y que del otro lado no se tiene respuesta al respecto de lo que se señala. Y esta incertidumbre genera inseguridad jurídica y naturalmente el peligro, el peligro que sufre la persona que lo realiza es totalmente elevado. Como les digo, los dos finales que tiene la historia son muy, muy diversos, ¿no? Y entonces pensar en esto, en la situación de cómo podemos solucionar estos temas y por eso les decía creativamente recurrir a las perspectivas del derecho del consumidor, en el cual vemos la importancia absoluta del hacking como actividad, porque la investigación en materia de seguridad informática, como les decía antes, hace avanzar a la seguridad informática y el reporte de las vulnerabilidades no debería pensarse como una situación de orden anómalo, excepcional, anormal, sino por el contrario, como un deber y como una obligación jurídica y del otro lado no deberíamos tampoco nosotros recompensar la opacidad informativa y por otra parte lo que es la tercerización de los consumidores, usuarios, titulares de los datos de lo que consiste en los riesgos del desarrollo. Naturalmente cuando le permitimos a cualquier proveedor subsistir en el ecosistema ofreciendo productos y servicios de carácter inseguro y no responsabilizándose por los riesgos del desarrollo que introduce, claramente estamos permitiéndole considerar que las vulnerabilidades son para él un caso fortuito que termina eximiéndolos de responsabilidad, cuando no son tal cosa. ¿Por qué? Porque las vulnerabilidades no son ajenas a la actividad que se realiza, no tienen las mismas características jurídicas que el caso fortuito. Las vulnerabilidades generan responsabilidad objetiva por incumplimiento al deber de seguridad. Nadie, nadie, ningún usuario, ningún consumidor, ningún titular del dato tiene la obligación de resistir estas fallas que debieron ser detectadas. Y tal es así que nuestro ordenamiento jurídico lo reconoce con la instauración de lo que es la conocida obligación de recall del artículo 4 del decreto reglamentario de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, si yo descubro una peligrosidad sobreviniente, tengo el deber de sacar del mercado y de divulgar por idénticos medios a los que divulgué ese producto o servicio la existencia de la falla. Y en el ámbito informático claramente esto se ve reflejado en el proceso anterior que les comentaba. Por lo tanto, en este sentido, hay muchas disciplinas jurídicas que resignifican y revalorizan al hacking en cuanto a la importancia que tiene su actividad como mecanismo defensor de derechos y de situaciones jurídicas garantidas por ciertos marcos protectorios. En términos prácticos hemos visto como a lo largo de los últimos años la actividad del hacking se ha revitalizado también a través del tema de los programas conocidos como Back Bounty, en los cuales se invita al descubrimiento de vulnerabilidades y se ofrecen recompensas económicas. Esto está bueno porque sirve como espacio de aprendizaje. No todo lo que brilla solo. En este sentido, a veces se hace un foco exacerbado justamente en lo que el sistema punitiviza, que es el hecho del atractivo lucrativo de la explotación de vulnerabilidades. Y en segundo lugar, muchas veces también esto genera un ámbito bastante desigual desde la perspectiva de lo competitivo porque no se reconoce de manera absoluta el valor económico del esfuerzo en el descubrimiento de esas vulnerabilidades sin perjuicio de que se reconozcan recompensas, ¿no? ¿Y cuál es nuestro problema en definitiva de orden jurídico? Es que nosotros tenemos mucha penalización de orden preventivo, o sea, tenemos figuras que realmente tienen una vaguedad en cuanto a su construcción bastante compleja, o sea, el artículo 153 bis del Código Penal relativo a lo que es el acceso indebido a sistemas informáticos de acceso restringido, o el acceso indebido a base de datos, o los delitos de daño informático. Si ustedes miran las causas en las cuales se titula la temática o se caracteriza por discutir algún asunto que se encuadra en lo que es hacking ético, vemos cómo existe una grandísima confusión jurídica en dónde insertamos la figura de lo que estamos viendo. Es decir, no hay una claridad adecuada sobre qué es lo que nosotros entendemos verdaderamente por esa actividad, y la realidad es que ese poder punitivo del Estado y del aparato ideológico también no se puede extender a la criminalización de una actividad concreta que, como les digo, tiene sobradas pruebas de su utilidad. En este sentido, necesitamos despenalizar esas figuras, y despenalizarlo no significa generar eximentes. Ese es el otro problema, porque también simbólicamente cuando nosotros generamos un eximente dentro de la codificación, claramente estamos dando a entender que estaríamos castigando, si no existiera esa excepción, esa conducta. Y es lo opuesto a lo que se desea, por lo menos enseñar, o yo quisiera señalar y sostener en este sentido. Lamentablemente tenemos una tristísima jurisprudencia a nivel local que demuestra la atracción a sangre que tiene la construcción del derecho a hackear a nivel local. Existen casos muy resonantes públicos sobre, por ejemplo, el tema del hallazgo de las vulnerabilidades en los sistemas de voto electrónico allá por 2016. Lo mismo la persecución en materia de periodismo y programación allá por el 2019. Otros casos en relación al hallazgo de vulnerabilidades en el sistema bancario allá por 2020. Y la lista sigue. Y esto también es una realidad que se refleja en lo que es la hipervigilancia de todos nuestros países hermanos. O sea, en Uruguay han habido también casos de persecución. En Ecuador, en Brasil también hay casuísticas absolutamente similares. Y todos estos cuentos terminan en sobresedimientos. Es una realidad absolutamente triste desde el punto de vista legal porque las sentencias terminan muchas veces enunciando esta cuestión de que se deja constancia, ¿no? De que no se ha afectado el buen nombre y el honor, que hubieran gozado las personas perseguidas por estas cuestiones y claramente desde lo jurídico nosotros como letrados sabemos que la lesión que se hizo fue inmensa y que en delitos que son altamente estigmatizantes es muy, muy difícil retroceder los efectos perniciosos que se causan sobre las víctimas de persecuciones injustas y arbitrarias en estas cuestiones, ¿no? Por lo tanto, las respuestas eficientes que deberían existir a nivel local es ejercer una protección desde la normativa penal con acciones de fomento de la actividad, con la corrección de las figuras típicas propias de los delitos informáticos, o sea, que se escriban de manera adecuada los tipos relativos a las cuestiones de materia informática donde existe una estructura típica que reconozca los límites de la intencionalidad, de la finalidad, del objetivo, del ánimo, del propósito delictivo del que la lleva adelante y no someter a las personas al estrago previo que les señalara por el simple hecho de descubrir, descubrir cosas. Por suerte la tendencia internacional, sin perjuicio de que ha sido positiva, lamentablemente a veces la veo como cristalizada hace unos cuantos años atrás, en una etapa, entre comillas, prepandémica. Han habido iniciativas internacionales de relevancia e impacto en la materia, como ser organizaciones internacionales, como lo que es Hacking is Not a Crime, que es una organización, una entidad sin fines de lucro que es boga por las temáticas desde el 2018 y que se encarga justamente de realizar actividades en la materia. También la Electronic Frontier Foundation en 2018 publicó un documento que tenía que ver sobre la protección de los investigadores en materia de seguridad y también lo mismo Access Now allá por el 2019 en una conferencia de IGF en Berlín, pero la realidad es que esta situación desde el punto de vista jurídico es absolutamente subsistente, es perenne, es vigente y claramente no se puede detener la lucha sobre estas cuestiones hasta que sean correctivas desde el punto de vista normativo. Entonces, nosotros no necesitamos un sistema que pervierta la teoría de los propios actos, que pervierta el principio y el estado de la inocencia, que genere situaciones en las cuales haya inversión de la carga de la prueba, porque hackear es lícito, lo que no es lícito es delinquir, y la realidad es que no siempre, no siempre existe en relación de las actividades típicas que se realizan en materia de Infoseca, los efectos de hacer auditorías en materia de seguridad, no siempre existen contratos de por medio, y por otra parte también desde lo jurídico a veces tenemos este problema de que los contratos no son completos, no son claros, y es por ello que creo que es muy importante que nosotros como abogados nos formemos en estos temas para poder realizar una adecuada consultoría y asesoría en materia contractual, escribir contratos que sean lo más completos posibles a los efectos de detallar cuáles son los límites y las cuestiones relativas a las obligaciones en estas temáticas, porque naturalmente el error que se comete a veces es confiar en que el contrato ya cubre la cuestión por el simple hecho de existir, pero esto obviamente peca de inocencia desde lo jurídico, porque si el contrato taxativamente no dice las cosas adecuadas que debe decir, naturalmente nosotros muchas veces salimos a salvar esa litigiosidad que se pudo haber evitado con un buen contrato, ¿no? Y también tenemos esta cuestión típica de que muchas veces se elude la asesoría y la consultoría jurídica en las etapas críticas en las que se la requiere, creyendo que se ahorra alguna suerte de costo, pero de vuelta, de la misma manera que creemos que la inversión en seguridad es algo necesario también la inversión en prevención de orden jurídico, o sea, la inversión en cuestiones que sirven para dotar a los actos de seguridad jurídica es algo absolutamente necesario porque después realmente las situaciones que afloran son altamente conflictivas y muy difícilmente solucionables, ¿no? En términos prácticos, lo ortodoxo, la vía más ortodoxa y tradicional de defensa en la temática del hacking es esto que mencionábamos, de realizar el desarrollo de estas actividades desde un punto de vista contractual, que es lo más seguro, pero lo que necesitamos desde un orden práctico es generar normas que no penalicen la actividad de InfoSec, indescentivar obviamente la investigación y el desarrollo en esta actividad y promover los medios seguros, claros, determinados, de recepción de los reportes de vulnerabilidades y fomentar la actividad con estímulos y con acciones positivas que genere justamente responsabilidad por lo contrario, responsabilidad por no recibir el reporte recibido y por no actuar en consecuencia, ¿no? El hacking, en definitiva, como actividad es un manifiesto de la libertad de expresión y como nosotros bien sabemos desde lo legal y desde lo jurídico, la libertad de expresión para nuestro sistema es un derecho humano totalmente fundamental y desde el punto de vista de nuestro sistema latinoamericano tiene una jerarquización absoluta y forma parte no solamente de nuestra protección constitucional, sino de nuestro bloque de constitucionalidad a partir de la incorporación de tratados internacionales del artículo 75, inciso 22. Entonces, simplemente en estos últimos minutos, ¿no?, para concluir y para cerrar con ciertas conclusiones, reflexiones y principios que quiero dejarles en este tema es que tenemos que trabajar en conjunto en esto justamente en nuestra actividad, nuestra actividad jurídica sirve para estas cuestiones y sirve para apoyar el trabajo en generar normas que no penalicen preventivamente estas actividades típicas de InfoSec, que sirvan para incentivar la investigación y el desarrollo en InfoSec, también tenemos que hacer oír nuestras voces porque muchas veces también somos ignorados, esta es una realidad que venimos señalando en varios de los encuentros anteriores, que existe muchas veces en estos últimos tiempos una sustitución disciplinar bastante compleja de lo que es el ejercicio jurídico y por otra parte también un subdimensionamiento de la verdadera participación que tenemos que tener en cuestiones tan capitales que requieren obviamente de nuestros conocimientos específicos. Tenemos que proveerles a los hackers realmente medios seguros que sean claros, que sean permitidos y que sean predeterminados de recepción de los reportes de fallas, de vulnerabilidades, de brechas de seguridad y a su vez proveer estímulos para que existan seguridades en la realización de esas cuestiones, también ofrecer legalmente, que esto es algo que no ocurre, cláusulas exonerativas de responsabilidad, modelos para la realización de estos convenios o modelos contractuales para este tipo de actividades profesionales, regular la obligación jurídica de lo que es responder frente a la recepción de reportes de fallas, de vulnerabilidades y de brechas de seguridad, erradicar ciertas creencias limitantes como que la seguridad por oscuridad es seguridad, lo que no es cierto y también instaurar principios que tenemos que exigir de manera uniforme tanto al sector público como para el sector privado, que es el tema de la seguridad por diseño y por defecto, la privacidad por diseño y por defecto y la confianza por diseño y por defecto, y entender y dimensionar que sin InfoSec no podemos tener bienes jurídicos tales como la privacidad, la autodeterminación informativa, entre otras cuestiones, y que tenemos que mantener la ética al margen del hacking para no resignificar determinadas cuestiones y demonizar y estigmatizar y hacer targeting selectivo y negativo sobre determinadas actividades que son absolutamente útiles como motores de cambio de la calidad que merecemos en el ámbito de la seguridad. Nosotros entendemos que en el futuro cercano claramente las actividades de investigación van a ser cada vez más necesarias, es decir, estamos en una situación en la que, como veníamos comentando en otros encuentros, la cantidad de ciberincidentes son cada vez más frecuentes, cada vez más críticos, y por eso es tan necesario que descubramos de manera preventiva las fallas, las vulnerabilidades, que otros actores maliciosos, no los hackers, son capaces obviamente de explotar y utilizar para dañarnos, y también entender que nuestra sociedad no puede sobrevivir y seguir manteniendo la inequidad que genera la tercerización de riesgos de seguridad en contextos absolutamente pregatorios y asimétricos, es decir, las personas, los ciudadanos, los titulares de los datos, consumidores y usuarios, no son los conejillos de India en materia de seguridad informática, el hacking sirve para evitar esto, sirve para modular este tipo de injusticias, y es por eso que es una actividad que tiene que ser absolutamente despenalizada, y en este sentido hay que generar la obligación legal de aceptar los reportes de vulnerabilidades, no podemos generar un ámbito inseguro, potestativo, en el cual el que lo recibe va a elegir, si castigar o permitir y perdonar, ¿no? Y por otra parte también generar entornos seguros, lo que serían laboratorios para replicar fallas, o sea, establecer también algunos mecanismos de infraestructura y de tecnología que permita también la realización de este tipo, o la réplica de este tipo de situaciones en entornos controlados para el aprendizaje, para la verificación, para la divulgación científica, entre otras cuestiones, y la importancia que tiene tener autoridades competentes. Con esto concluyo los principios que creo elementales en la materia, que exista un principio de la misma manera que tenemos el indubio pro-consumidor, que es una manifestación más al favor de Vitoris, tener un principio indubio pro-denunciante, tener presunción de publicidad sobre aquello que se denuncia, que el sistema tenga transparencia informativa, que el procedimiento siga el informalismo, es decir, que no generemos resquicios formalistas innecesarios que complejicen de manera inútil el reporte de vulnerabilidades, que los procesos de reporte de vulnerabilidades estén sujetos y se exige a la gratuidad de los mismos, que se responsabilice a quienes no oyen los reportes de vulnerabilidades, que se prime, y obviamente todas las partes, todas las partes que estén involucradas actúen, y sigan el principio general de la buena fe, que se sigan esquemas de divulgación responsable, consensuados de manera normativa, y que se genere también una limitación en el plazo en el que se debe reaccionar frente a un reporte de vulnerabilidad, ya que solamente hackeando estas preconcepciones que tenemos de orden jurídico es que vamos a permitir que no se asfixie una actividad sobre la cual realmente dependemos y necesitamos obviamente para mejorar. Así que bueno, les agradezco muchísimo realmente haberse conectado a este encuentro, Sonia, muchísimas gracias nuevamente a vos y a todo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por la organización, y a todo el sector de actividades académicas, por ello te paso la palabra, muchísimas gracias. Bueno, yo soy la agradecida, el colegio también de tenerte como expositora tan clara, y a mí, escuchándote con todo lo que venías exponiendo, de alguna manera el hacker nace por la falta de trabajo que tienen que hacer las grandes empresas, ¿no? Porque en realidad no se hacen las pruebas de impacto que se debiesen hacer para tener una seguridad. Naturalmente, es eso, hay una gran parte de la actividad que se motiva justamente por las deficiencias de quienes debieron antes revisar determinadas situaciones, y que por ello que subsisten las vulnerabilidades que se descubren, y es necesario que justamente se protejan a quienes de manera voluntaria se arriesgan a realizar justamente descubrimientos de orden altruista, de manera no solicitada, sobre cosas que naturalmente quien inserta esos productos y servicios peligrosos debería haber previsto y debería haber mitigado de manera previa su inserción en el mercado por la profesionalidad clarísima que tiene. Es decir, nuestro sistema consumeril, como vos lo señalás, es bastante claro en este sentido de la responsabilidad de los proveedores, de la responsabilidad de la cadena de producción, y es por eso que este tipo de situaciones, de versiones vetustas en las cuales se busca invertir la carga de la prueba, generar una situación o una conducta de peligro simplemente por el hecho de conocer la posibilidad de evitación de riesgos, es algo que desde lo jurídico realmente no deberíamos permitir, sobre todo que nuestro sistema está plagado de principios protectorios, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. No sé si abro, si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat. Bueno, yo te digo que todo el mundo ha dado las gracias, bueno, el último es el doctor Bonchiorno, gracias a los organizadores y a la doctora Faliera, claridad absoluta, debemos asumir hoy más que nunca el rol de profesionales en la defensa de esta herramienta social. Totalmente, creo que coincido en absoluto con las palabras del doctor Bonchiorno en cuanto a la utilidad como herramienta social, yo lo mencionaba como herramienta del cambio, como herramienta del mejoramiento del estado actual de la ciberseguridad, y claramente nuestro rol como letrados puede servir, no solamente, y espero que nuestra función no se limite solamente a salvar a los hackers de las cuestiones preventivas, punitivistas que existen, sino también a generar el andamiaje de condiciones preexistentes jurídicas, de condiciones legales, que sirvan para que desempeñen su actividad con total seguridad jurídica, y que puedan realmente desarrollarla y ampliar sus capacidades y competencias en entornos seguros, en el que se respeten sus derechos, porque la función social máxima que tiene esa actividad es absolutamente notoria, y debería verse protegida justamente por quienes realizan el andamiaje jurídico de estas actividades. Nosotros lamentablemente hemos tenido ciertas visiones desde el punto de vista penal, desde la persecución penal, desde lo que es también la adhesión a tratados internacionales que tienen algunas visiones bastante anquilosadas en la temática, y que claramente con el paso del tiempo han intentado redibujar redibujar sus inclinaciones, y con este juego que les mencionaba, de que justamente quienes antes combatían a los hackers, ahora justamente son los que, habiendo vaciado de significado, se apropian de los términos y creen ser quienes ejercen la temática y el espacio que dejaron atrás los hackers, pero la realidad es que los hackers son especialistas técnicos, son especialistas avanzados de seguridad informática, y por lo tanto no pueden ser suplidos por roles típicos de fuerzas de seguridad o por el típico rol que naturalmente ese tipo de ética combate. Por lo tanto, no es natural, ni tampoco deberíamos nosotros generar ese vaciamiento simbólico y permitir que situaciones de orden represivo cubran esos significados y se adueñen de esos espacios. Deberíamos preservar el espacio para quienes fueron concebidos, ¿no? Ahí preguntan, ¿dónde pueden buscar más info sobre esta temática? Y te doy la aposta para que, te invito a que nos deleite con tu nuevo libro para que sepamos dónde lo podemos conseguir. Bueno, muchísimas gracias, justo la pregunta de Graciela. Les comento, yo he publicado mi quinto y último libro, que es sobre Infosecurity, seguridad informática, ciberseguridad y hacking, To hack and not to jail, de editorial Ad-Hoc del presente año, y justamente en él plasmo estas cuestiones para desarrollar una suerte de manifiesto legal a los efectos de generar estas cuestiones de orden técnico jurídico con una visión interdisciplinar que sirvan para entender de manera global e integral lo que es la necesidad de tener parámetros en materia de Infosec, tener una ciberseguridad que nos sirva para el mejoramiento de su calidad, de la protección que merecemos en materia de datos, en materia de información, y entender también que el hacking es una actividad pasible de regulación y que podemos generar los consensos necesarios para regularla de manera positiva y alejarnos de una vez por todas de esos esquemas punitivistas que les señalaba, totalmente inespecíficos, de construcción de tipos penales que responden obviamente a una era, entre comillas, pre-digital, y que no refleja la era digital en la que estamos actualmente y con los peligros a los cuales estamos expuestos permanentemente, así que bueno, si quieren profundizar, ese libro realmente realiza un estudio muy profundizado de no solamente las cuestiones de orden técnico, de lo que es Infosec, de las medidas de seguridad, de lo que es la ciberseguridad, de lo que es el andamiaje normativo de todo el ecosistema de ciberseguridad a nivel local, sino también de todas las cuestiones relativas a los roles en materia de Infosec y todo lo que es la regulación de la actividad del hacking y todo el desenvolvimiento de los conceptos que han llevado al proceso este de punitivización y el manifiesto legal que les comento en relación a cómo generar el andamiaje para solicitud, ¿no? Así que bueno, si les interesa, desde ya están invitados a consultar ese libro. Bueno, les quiero agradecer, Joy, por esta hermosa charla, esta hermosa conferencia que nos diste en realidad a todos y a todas, y bueno, obviamente estás invitada a nuevas actividades que quieras hacer en nuestra casa, en nuestro colegio. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más para hacer. Si no damos por finalizar esta charla, muchísimas gracias, doctora Faliero. Bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, Sonia. Un saludo muy grande a todos y gracias al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Un saludo grande y nos vemos en próximas actividades. Gracias, Sonia. Un saludo muy grande a todos y gracias a todos. Gracias, Sonia. Un saludo muy grande a todos y gracias a todos.